Hola buenas tardes hoy vamos a preparar una salsa verde para unos tacos vamos a ponerle 5 ajos vamos a ponerle un puñito de sal tanteale usted como lo quiere un puñito de sal y vamos a poner los chiles y los jitomates ok los tomates verdes para esta salsa verde que vamos a hacer y vamos a molerla no le ponemos agua porque al estar así de simple está nuestra salsa verde para nuestros tacos que vamos a hacer el día de hoy lista rica y deliciosa nuestra salsa para los taquitos del día de hoy ok que tengan una excelente tarde disfruten su día al máximo siempre